En un sucio rincón, una araña muy cruel, a un mosquito infeliz, atrapó en su rey. Pero al irlo a comer, el mosquito cantó, y la araña feliz, él se enamoró. Escápate de este velo, de la mujer, con su rey, quiere andar. Música En la luna de miel, cultivaron su amor, pero luego en la red, el tiempo pasó. Música Él nos grita un perdón, al no poder volar, y sin su libertad, canta esta canción. Música Escapate, de este velo, de la mujer, que con su rey, quiere andar. Música 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 Música